Guadalajara, tierra de león, es esta que se me hace el manejamiento, es el palo de la venta. Aquí vengo a traer toros, aquí tengo dos años viviendo, voy a tratar muy bien aquí también. Tiene, es un ganchito allí y tiene un chingo de... ... ... ... ... ... ... ¡No te lo puedes perder! ¡No faltas! Los toros indestructibles de la Garita Jalisco llegan a Romita, Guanajuato regresan con todo Los indestructibles H3H de la Garita Jalisco Gran Jaripeo Baile, sábado 11 de febrero, 4 de la tarde Campo Deportivo de Béisbol de Romita, Guanajuato Los indestructibles de la Garita Jalisco en un jaripeo baile con losones de banda Lazo Prema de El Tiburón para abrir el evento Los Hijos de Tello Los buitres de Cuyacán Un poquito abierto Los buitres de Cuyacán Preguntas por mi indiferencia ¿Por qué estoy así? Viene, viene, viene ¿Ya ves? Campo Deportivo de Béisbol de Romita, Guanajuato, 4 de la Nodo Especialmente en el Campo Deportivo de Béisbol Toco Deportivo de Béisbol de Romita, Guanajuato, 2 de la Nodo A partir de 11, las boletas menores están gratis Para mayor información, marca 432-001. ¿Quién más? Esa es pierna y costilla. Pierna. Perfecto. Le pongo birria también. Ok. Así está bien. Buen primer. Buen primer. Buen primer. Buen primer. No, no, no. Gracias por ver el video 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 hasta nuestros destinos, a todos y cada uno de estos jinetes, al igual al ganadero. No nos resta más que desierte. Gracias, señor mío. Gracias, gente de Guanajuato. Gracias, Bándala Suprema. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Gracias, a nombre de los indestructibles, gracias. Saludos, afirmaciones a la gris, a la Oteana de Navarro, Jalisco, y nos vamos al carnaval. Allá al Cayetón del Vicio Pochincho. ¿Y ya llegó? La Suprema del Tiburón. ¡Ah, sí, lo hemos quedado! ¡Ay, me llamo esta la salida! ¡Va la salida impresionante! ¡Aquí no se nació! ¡Nació en la tercera de la lucha! ¡Aquí está el rey de teo! ¡Revuelta, la vuelta y revuelta! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso, Chicao! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el rey de teo! ¡Dónde está el rey de teo! ¡Dónde está el rey de teo! ¡Venga el aplauso! ¡El aplauso y la viana! ¡Dónde está el rey de teo! ¡Dónde está el rey de teo! Gracias por ver el video.